Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero enseñarles a hacer este nuevo proyecto que es la guitarra de la película de Coco. Espero que me acompañen hasta el final para que se diviertan realizándola y que vean cómo queda nuestra hermosa piñata. Comencemos. Vamos a utilizar cartón, papel de china, cartulina blanca y foamy dorado. Vamos a comenzar por dibujar nuestra parte de la guitarra. Yo voy a usar dos tapaderas. Tienen que ser dos círculos de diferentes tamaños, uno más grande que el otro. El grande lo vamos a usar para la parte de abajo y el pequeño para la parte de arriba. Vamos a dibujar los dos círculos y luego pues le vamos a dar la forma de la guitarra. Estos círculos van a ser nada más para ayudarnos para que la guitarra nos quede bonita, bien formadita. Y luego, con la ayuda de una regla, vamos a hacer la parte de arriba, que es lo de la guitarra. Después de que ya hayan dibujado los dos círculos, ustedes pueden darse cuenta si su guitarra ya se ve bien así. Y si no, pues ustedes le pueden dar más forma o le pueden dar el tamaño que ustedes quieran. Yo le voy a dibujar muy bien la parte de en medio para que quede bien formadita, ya que la tengo dibujada. La parte de abajo, voy a usar la regla y le voy a hacer la parte de arriba, lo que es el agarrador de la guitarra. Igual y lo pueden hacer de largo que ustedes quieran. Recuerden también darle la forma a la parte de arriba porque la guitarra no es de un solo ancho, sino que la parte de arriba tiene un poquito más crucecito para apretar las cuerdas. Entonces le vamos a dar la forma para que se vea muy similar a una guitarra. Ya después de que la hemos dibujado, pues la vamos a recortar todo alrededor. Y vamos a ocupar dos piezas iguales. Traten de utilizar una tijera que tenga bastante filo, para que no les cueste mucho cortar el cartón, porque como el cartón es un poco grueso, entonces cuesta bastante cortarlo. Pero si ustedes tienen una muy buena tijera, pues se les va a ser muy fácil cortarlo todo alrededor. Y aquí tenemos ya nuestra parte de la guitarra cortada. Recuérdense que vamos a ocupar dos piezas de estas. Aquí tengo yo ya las dos piezas cortadas. Cuando ya cortamos una, pues dibujamos la otra y la volvemos a cortar. Y pues aquí está la pieza también que vamos a utilizar para el lado de la orilla, a los lados, para unir nuestras dos piezas de guitarra. Le he marcado dos líneas, más o menos como de una pulgada cada uno. Le vamos a hacer unos cortes hasta donde le tengo la línea marcada. Le vamos a cortar como piezas pequeñas. Y después vamos a doblar hasta donde está la marca de la línea de lápiz. Hacia adentro. Que van a ser como pestañitas que vamos a ir pegando para unir las otras piezas. Esto es para que nuestra guitarra quede bastante fuerte, tenga de dónde agarrarse. Entonces esas van a ser las pestañitas que le vamos a pegar con silicón. Y así como pueden ver, estas son las piezas chiquitas que le dije que le vamos a cortar. Esto es para que cuando lo doblemos hacia adentro, la pieza no tope con la otra. Necesitamos dejarle un espacio entre cada pestaña. Lo vamos a hacer en toda la tira para pegar alrededor de nuestra guitarra. Prepararemos nuestro engrudo. Por una taza de agua vamos a utilizar media taza de harina de pan. Vamos a poner en una olla a hervir nuestra taza de agua. Y nuestra media taza de harina de pan la vamos a mezclar muy bien con agua. Hasta deshacer toda nuestra harina. Ya que veamos que está hirviendo nuestra agua, vamos a poner nuestra harina. Vamos a mover constantemente hasta que veamos de que ya está pastosita, de color como amarillento. Eso quiere decir de que nuestro engrudo ya está cocinado. Tenemos que dejarlo herver y también ver de que esté pastosita para que pegue muy bien. Esto lo vamos a utilizar para pegar capas de papel periódico a nuestra guitarra. Para que quede más gruesa, más dura y que no se rompa tan pronto. Para que sea resistente. Pueden ver la consistencia, está bastante pastosita. No la hagan muy espesa porque cuando se enfríe se va a espesar más. Y ahora vamos a dibujar en nuestro papel periódico otra vez nuestra guitarra. Porque le vamos a pegar varias capas a nuestros dos lados de la guitarra. Luego también a la parte de afuera, la orilla. Para que nuestra guitarra quede más gruesa y más reforzada. Yo tengo ya puesto como en fila varias hojas de papel periódico. Porque le voy a poner aproximadamente unas ocho capas. Entonces quiero dibujarlas sobre la primera y luego recortarlas todas juntas para no hacer una por una. Entonces es un solo proceso. Ahora lo vamos a cortar y luego pues ya lo vamos a pegar sobre nuestras piezas de la guitarra. No importa que quede grande porque cuando ya lo hayamos pegado lo vamos a recortar el sobrante. Con la ayuda de un pincel vamos a empezar a poner engrudo a las partes de la guitarra. Si ustedes quieren pues lo pueden hacer con el pincel y si no pues con la mano que es más rápido. Acuérdense que el engrudo nada más es harina de pan y el agua. Entonces pues fácilmente se les quita si se lavan las manos después. Pero pues lo pueden hacer como ustedes gusten. Ya que le hayan puesto el engrudo pues vamos a empezar poniendo las capas del papel periódico. Yo le voy a poner ocho. Ustedes le pueden poner las que ustedes quieran. Depende de que tan gruesa la quieren. Si la quieren que esté bastante resistente pues póngale más capas de papel periódico. Y si no pues le pueden poner menos también. Porque conozco también varias personas que lo hacen y pues nada más le ponen el cartón y ya le ponen la decoración. Yo quiero que esté un poco resistente, gruesa y que aguante bastante tiempo para que haya más diversión en la fiesta. Así que pues le voy a poner ocho capas de papel periódico. Hemos terminado la primer pieza y ahora vamos a hacer la siguiente pieza. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a echar engrudo. Vamos a poner las capas de papel periódico. Ya como les dije pueden ponerle el engrudo con la mano. Este lo voy a hacer con la mano para que sea más rápido. Igual y también pienso de que va a ser mejor si lo ponen con la mano. Porque entonces el papel periódico va a quedar más bien adherido al cartón. Va a tener más pegamento. Entonces va a quedar como más diecesito y más resistente. A esta otra parte también le vamos a poner la misma cantidad de papel periódico que le pusimos a la otra parte también. Tiene que ser el mismo procedimiento, la misma cantidad para que nos quede igual. Ya que hemos puesto todo el papel periódico vamos a dibujar nuestra guitarra en lo que es la cartulina. Estos van a ser para tapar la parte trasera y también para la parte delantera de la guitarra. Donde vamos a hacer toda la decoración. Entonces vamos a dibujar igual dos piezas. Y es mejor si consiguen una cartulina que sea del mismo tamaño de la guitarra. Para que no les quede en dos piezas. Yo lo voy a hacer en la parte de arriba al lado porque pues no me alcanza la cartulina. Está muy pequeña. Entonces ya que lo tenga dibujado lo voy a recortar y me va a tocar unir la parte de arriba con la parte de abajo. Comenzaremos uniendo nuestra guitarra. Ahora vamos a poner la parte delantera. Lo vamos a pegar con el lado. Las pestañas le vamos a poner bastante silicón y pegarlo muy bien. Hasta que nos quede de esta manera. Doblaremos hacia abajo. Y pues vamos a pegar la otra parte también de la misma forma. Y así es como me ha quedado. Yo le he puesto estas piecitas pequeñas para que sean más resistentes. Le he hecho el agujero. Le he puesto para recolgarlo. Ahora le pondremos papel periódico también a los lados. La misma cantidad de capas que le pusimos a la parte delantera. Y así es como nos debe de quedar ya con todo el papel periódico. Ahora vamos a comenzar con lo que es la decoración de nuestra piñata. Vamos a empezar con la parte de arriba. No sé si se han dado cuenta que la parte de arriba de la guitarra de cubo tiene la forma como de una calaca. Una calavera. Vamos a dibujar. Yo lo dibujé primero con un lápiz. Ya para luego pintarlo con un marcador negro. Pueden hacer de la misma manera. Primero con lápiz. Porque pues si nos equivocamos pues lo podemos borrar. Entonces le vamos a pintar bien rellenito todo con color negro. He pintado el corazón también que es la nariz con color negro. Pero yo creo que se va a mirar más bonito si le pongo el color dorado. Vamos a dibujar lo que son lo de las cuerdas de la guitarra en el foamy dorado. Dibujado, recortado y lo vamos a ir pegando uno por uno. Lo vamos a poner del mismo tamaño a las seis piezas. Ya que hemos pegado todo eso. Vamos a comenzar con lo que es el círculo. Yo he dibujado dos círculos. Este me va a servir para hacerle los piquitos. El adornito ese que tiene. Ya dibujado. Lo recortamos igual a las orillas, al centro. Y pues lo vamos a pegar en la parte de nuestra guitarra. Solo que primero vamos a dibujar un círculo. Y lo vamos a pintar de negro. Sobre ese círculo negro vamos a pegar nuestra pieza de color dorado. Para que se vea muy bonita nuestra guitarra. Vamos a recortar también lo que son los dientes de la calavera. Y se los vamos a ir pegando también en la parte de abajo de la nariz. Uno por uno. Recuerden que tienen que ser dos filas porque son dientes. Entonces uno abajo del otro. Ya. Del mismo color dorado también le he pegado el corazón. Comenzaremos también con el diseño de la parte de arriba. El diseño es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Porque tenemos que dibujarlo primero. Luego pasarle el marcador negro. Para que se vea muy bonita nuestra guitarra. Haremos también el diseño de la parte de abajo de la guitarra. Abajo tiene también como una calavera. Y luego otras decoraciones más. Se las vamos a ir haciendo. Esto les va a llevar un poquito más de tiempo también. Si quieren que les quede bonita. Pues tienen que tomarse el tiempo para irlo dibujando. He terminado de dibujarlo con lápiz. Ahora voy a comenzar. Pintándolo con el marcador negro. Detalle a detalle. Para que se vea muy bonita. Vamos a hacer lo mismo con todos los diseños. Después de haber dibujado con lápiz. Pues lo vamos a pintar de color negro. Para que se vea perfectamente nuestra guitarra. Pues tenemos que asegurarnos primero de que cuando lo hagamos a lápiz. Pues se vea bonita. Y así es como ha quedado nuestro diseño de abajo. La parte de arriba. También la de los lados. Donde está el círculo dorado. Le he pegado también en color dorado. Lo que son esas piezas pequeñas. Vamos a comenzar también con la decoración de los lados con papel china. Vamos a recortar tiritas. Con la tijera le vamos a dar el diseño. Y vamos a empezar pegándolo al lado. Es el papel china. Es para decorar nada más el lado de la guitarra. Porque recuerden que la cartulina blanca va a ser para cubrir atrás y adelante. Entonces vamos a ir pegando lo que es la parte del cuerpo. Vamos a pegar un cuadro de color dorado y un cuadro de color blanco. Lo que es el agarrador de la guitarra. Todo va a ser de color blanco. Y así es como nos ha quedado ya con todo el papel china. Ahora vamos a pegar lo que son las piezas grandes. La parte final. Lo que es la decoración. El toque de nuestra guitarra. Vean. Le he pegado ya la delantera. La trasera. No olviden dejar el agujero para los dulces también. Y así es como nos ha quedado ya nuestra guitarra terminada. Espero que les guste. A mí me encantó trabajar en ella. Es muy entretenido. Muy divertido. Y si les gusta por favor suscríbanse a mi canal. Acompáñenme para un nuevo proyecto. Los veré en la próxima. Díganme sus comentarios de lo que les gustaría también hacer. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.